Ahora resulta que el desabasto de gasolina en 15, cuando menos 15 estados del país, es porque la gente está comprando mucha gasolina, están haciendo compras de pánico. Hay desabasto de gasolina en Guanajuato, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Oaxaca, en Aguascalientes, en Jalisco, en Coahuila, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en Tlaxcala, en Chihuahua, en Querétaro, en Zacatecas y en Durango. Y resulta que Pemex dice y hasta difunde información y algunas monografías de lo peligroso que puede ser almacenar la gasolina. Ahora resulta que el ciudadano va en su coche, llena el tanque, yo creo también llena los asientos, probablemente también llene la cajuela, probablemente tengan 20 coches y vayan y todos carguen gasolina. Esto es una mentira. Fíjense, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros está denunciando que son las gasolineras las que están almacenando y ocultando el combustible con fines especulativos. Todo esto porque a partir del día primero del mes que viene, del nuevo año, se va a liberalizar el precio, es algo que ya habíamos comentado. Pero, miren, si se supone que en cada una de estas gasolineras los tanques no superan más de los 100 mil litros de gasolina y que tienen un tanque para Magna, uno para Premium y uno para Diesel, ustedes imaginen que llenen los depósitos, 300 mil litros de gasolina, podríamos hacer incluso un promedio de los tres combustibles y que el aumento de gasolina sea como se prevé de entre un 10 y un 15% para empezar. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que van a ganar los gasolineros? Por supuesto que están escondiendo la gasolina, por supuesto que no hay desabasto y por supuesto que Pemex está mintiendo. ¿Cómo es posible que ahora le eche la culpa a la gente de que hay desabasto de gasolina? ¿Cómo es posible que salgan con ese cuento de que la gente está haciendo compras de pánico de gasolina? Pues si no se trata de ir a comprar maíz o comprar pan o comprar frijol, se trata de gasolina, se trata de combustible. ¿En dónde demonios va a estar guardando la gente gasolina? ¿Toda la gente que va tiene dónde almacenar, no sé, un tambo de 200 litros? Esto es una mentira. ¿Hay desabasto de gasolina? Porque están especulando con el aumento de precio por la liberalización que se va a dar. Eso es lo que está ocurriendo y lo está denunciando, no Juan Pérez, la propia Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros. Pemex está escondiendo la gasolina y en algunas gasolineras también la están escondiendo. Esto es lo que está pasando. Hay, por ejemplo, en el estado de Durango, dicen que algunas asociaciones de gasolineros, algunos grupos de empresarios gasolineros ya fueron a Pemex y pagaron el combustible. Por ejemplo, el día de hoy y están pidiendo que se les entregue hasta el año que viene para que paguen a precio de hoy, se los entreguen después, ya pagado, y ellos lo puedan vender a otro precio. Esto es lo que está pasando. Están especulando con la gasolina. No hay desabasto. Es una mentira. Es especulación de precios. Y yo nomás pregunto, ¿y dónde está la Profeco? Ay, perdón. La Profeco sirve lo mismo que sirve Peña Nieto. O sea, para nada.